Suspiro y suspiro, queriéndote amar Y te han tomado los sueños, tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Y si te encuentro y te miro y te miro, ¿qué vas a pasar? Entre cortados suspiro y suspiro, queriéndote amar Y si al correr de los daños, tú me has olvidado ¡Gracias!